Compuerta De Luis Chamizo Leído por Moisés de las Heras Fernández Corre el tren retumbando por los gierros de la vía Retiemblan los recios alcornoques Que esparraman alrededor del troncón Las hojas secas Huyen las juntas cuando el bicho negro silbando traquetea Se esmorona un terrón y el humo Riñe con las ramas de encinas que le enrean Vosotros, que juispa no sé dónde No que ando en los gierros ni las huellas Vosotros, que asomaos a las ventanas Quipáis las foscas y arrogantes gesas Y las hondas colás con sus regachos Y la tierra el amor conjuta y seria Donde rumian su pan unos gañanes del coló de la tierra Vosotros, que atendéis a las leturas Que seis tan sabijondos en las ciencias Que quizá sus larguéis de carrerilla En romances jazañas extremeñas Que los nuestros dejaron sin contarlas En dispués de hacerlas Vosotros, los que vais dentro del bicho Que juyendo retumba y traquetea No sentís al pasar junto por junto Al mismo corazón de nuestras tierras Argo así en común Algún fuerte deseo que Se enganchen del chisme Todas las ruedas Pa' quearos aquí Junta a nosotros Pa' endulzar Un miagín Nuestras penas Pa' rumiar nuestro pan Y pa' ampararos en la sal Del suor Que no churrea Vosotros, que Vais corriendo Vos corriendo Sin quedar En los hierros Ni las huellas Que asina como el tren Vais por la vía Retumbando Y depriesa Si no os podéis parar Meted pal bolso Este cacho de libreta Y al pasar por aquí Mirad pal cielo Y en dispués Pa' la tierra Y en dispués De mirarnos Con cariño Principiar a leerla Porque Ella Sus dirá Nuestros quereles Nuestros guapos jorgorios Nuestras penas Ocurrencias Mu fuertes Y mu jondas Y cosinas Mu dulces Y mu tiernas Y sus dirá también Como pal ramos Los hijos De estas tierras Porque hicimos Asina Hierro Jumo Y la jarcha Y el jigo Y la jiguera Y sus dirá también Que somos buenos Que nuestra vida Es buena En la paz De un viví Lleno de trabajos Y al dolor De un viví Lleno de miserias El miajón Que llevamos Los castúos Por bajo De la corteza Porque semos Asina Semos pardos Del color De la tierra Los nietos De los machos Que otros días Triunfaron En América Han escuchado Con puerta De Luis Chamizo Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox Youtube Y Spotify Y Spotify